El NeuroEje es difícil cuando no se entiende y daremos unos tips muy sencillos de cómo explorar el NeuroEje a nivel torácico. Primero vamos a comenzar con el abordaje longitudinal. Tenemos cuatro pasos. Lo primero que visualizamos es las espinosas, luego las láminas, luego las transversas y luego las costillas. Colocamos nuestra sonda de ecografía longitudinalmente colocada encima de las espinosas. Las espinosas las vemos muy superficiales. Nos desplazamos y vemos las láminas. Estas son las láminas. Desplazamos nuestra sonda ligeramente más lateral y vamos a ver cómo hay una imagen que se empieza a acercar a la piel con una estructura medio-rectangular, que son las transversas que empiezan por la letra T. Me desplazo más lateral y voy a ver cómo aparece una imagen redondeada que son las costillas, que empiezan por la letra C. Entonces, recapitulamos. Vamos a la línea media. Nos colocamos encima de la línea media y vemos muy pegadito a la piel las espinosas. Lateral me desplazo y veo las láminas como si fuera un tejadillo. Se nos acerca la transversa y más lateral están las costillas con la letra C. Siempre que vemos costillas vamos a ver la pleura. Pues espero que les haya gustado y son cuatro pasos. Espinosa, lámina, transversa y costilla. ¡Gracias!